Albertico, ay caballero, vieron que a Albertico lo enfrentaron, caballero, Albertico estaba haciendo los cortos estos en contra de Canelo, usted se acuerda, que hicieron como tres cortos buenísimos, coño, coño Alberto, mira como, mira como te han embarcado la gente de, del movimiento San Isidro, mira lo que le pasó a Alberto Puyol, mira lo que le pasó a Alberto Puyol, esto realmente me da pena por Albertico que le pase esto, pero bueno, es el precio de aceptar leer lo que usted no siente, mire aquí, espera a quien tenemos aquí, a Mr. Diálogo, el hombre que pide diálogo con la dictadura cubana, comunista descarado, vienen a invadir nuestras calles aquí, descarado. Perdió como el control Albertico, ¿no? Se le brotó, se le brotó, así debe estar recibiendo mensajes, así tiene que estar, tienen que estarlo atacando por todas partes, por activo y por pasiva. Es duro esto, es duro esto, porque además es una gente que es querida y siempre que uno ve a un artista querido, siempre que uno ve a una gente respetada, que le pasan estas cosas, siempre es triste, triste que el trabajo de tantos años de Alberto Puyol, la entrega a tantos personajes, la seriedad, el compromiso como actor de Alberto Puyol, bueno, pues se vea afectado por esto, porque además esto va a afectar también la pizzería, esa palenque pizzería, va a afectar los proyectos que tiene Alberto de producción con actores y dramatizados y demás y demás, y es una pena, es realmente una pena, pero Albertico, yo lo que te puedo decir es que sacando el dedo no es como vas a resolver esto. Yo creo que la gente espera de ti una apertura, una sinceridad, responder preguntas, hablar directo con la gente, no lo hagas con nadie, Alberto, no le des la posibilidad a nadie, hazlo tú con tu público, háblale con el corazón en la mano y la gente yo creo que te entienda o no, depende de lo que seas capaz de demostrarle a la gente, pero mira, aquí está el riesgo, aquí está el riesgo y yo les digo algo, cada vez mientras más pase el tiempo de una dictadura aferrada al poder, enquistada, mientras sigan los abusos con los presos políticos, mientras sigan las detenciones arbitrarias y mientras gente en Miami siga alzando la voz para lavar el rostro de la dictadura, veremos estas tristes escenas cada vez más, porque la gente está cansada, la gente está agotada de la manipulación, del engaño, de la patraña, salió uno de San Isidro, ¿te acuerdas el mulato de la barba canosa? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama ese hombre? ¿No te acuerdas aquel que lo detuvieron, lo metieron en un carro de policía y después apareció en su casa con el celular encendido? ¿Te acuerdas de ese hombre? Bueno, hizo como una especie de alegato, defendiendo el diálogo, diciendo que el diálogo que se está convocando desde San Isidro no es con la dictadura, es un diálogo entre los opositores, entre la sociedad civil, pero ¿qué sociedad civil si usted no los dejan salir de su casa? ¿Cómo se van a reunir por Zoom? Esas son las cosas que yo no entiendo, el desgaste, la movilización para la cosa que no lleva a nada y que además de antemano saben que no lleva a nada, ¿para qué perder el tiempo? ¿Para qué utilizar el tiempo de la gente en vamos a reunirnos? Qué vicio, qué vicio tenemos los cubanos de reunirnos y de querer reunirnos y eso salió mal porque no se reunieron y eso fue así porque no hablaron, porque no coordinaron, porque no están unidos. ¡Ay, déjense de joder! San Isidro, sea el que sea, ¿por qué San Isidro no está unido a Anameli? Anameli que renunció a San Isidro, que se separó del proyecto San Isidro, pero ¿qué ha dado tanto a ese movimiento? ¿Por qué no están con Anameli en la puerta de la embajada cubana en Washington? Que ahí tiene Anameli una casa campaña que finalmente ha hecho lo que tenía que hacer desde el primer momento. ¿Por qué en vez de estar impulsando un diálogo no están trabajando directamente como surgió el movimiento San Isidro? Directo a una causa contra el 349 y era todo el mundo pa, pa, pa contra el 349. Contra la 370. Están al aprobar el Código de Familia. Y este hombre hablando de diálogo en vez de como movimiento impulsar al no al Código de Familia. No, vamos a entretenernos, vamos a conversar, vamos a dialogar. No hay nada que dialogar, hay que tumbar a una dictadura. Desde la cárcel, Michael Osopo, según esta publicación, que no es él el que lo hace, es el Funky el que lo publica. Dice aquí, Michael Castillo Pérez acaba de comunicarse con el Funky y no apoya ni apoyará el diálogo con un sistema que lo tiene preso injustamente y siempre ha respondido con represión y golpes. Sigue firme sin claudicar aún estando enfermo. No al diálogo, libertad para los presos políticos y hashtag Movimiento San Isidro. Pero bueno, al parecer empezó a salir alguien. Albertico, viste cómo te dejaron solo en esto. Te grabaron. Según tú, te pagaron. Pusieron en tu boca lo que otros piensan y no tienen el valor de dar la cara. ¿Y ahora te han dejado solo? ¿Por qué no ha salido a defenderte nadie del Movimiento San Isidro? ¿Por qué el Amaury este no salió y dijo Alberto Puyol fue un actor pagado? ¿Lo dijo ahí? ¿Habla de eso ahí? ¿Por qué? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en lo que uno se involucra. Hay que tener mucho cuidado.